¿Y te pudiste comunicar con ellos? No, no hablan español. Esta vez la misión es más que clara. Buscar los puntos altos donde seguramente nos encontraremos con estos seres extraños que nos visitan. Pero antes de empezar el recorrido, hay que provisionarnos de comida y todo lo necesario para pasar una noche entera en vela. Claro, con cámara lista por si surge la aparición. Para esto no hay mejor lugar que Toluca, el centro comercial del Estado de México. La primera compra no está a discusión. Es evidente que necesitamos un aliciente que nos mantenga despiertos y alerta. ¡Vamos por el alcohol! Aquí en Los Arcos se concentra gran parte de la vida social y comercial de toda Toluca. Podemos encontrar comercios de todo tipo, desde comida, ropa, bebidas como el mosco, que es algo muy tradicional de aquí. Entonces, no vamos a ir a buscar ahorita algo más tradicional. Licor sabor naranja, que puede ser desde aperitivo o digestivo. Y hasta acompañante en la borrachera. Bueno, solo si se quiere tener una buena gruda. Las botellas de los mosquitos tienen una característica muy especial. Tienen letras y dependiendo de la letra son los grados de alcohol que contienen. Por ejemplo, la A es para damas y tiene 19 grados de alcohol. El AL es para jóvenes, ALM señores. Y ALMA es para las suegras. No sabemos por qué sea para las suegras y justo el que es más fuerte. Cuando escuché la palabra Récord Guinness, pensé que el récord se debía a la cantidad de botellas de mosquitos. Una vez más, me equivoqué. Y aprovechando que estábamos aquí consumiendo un poco de mosquitos, también nos dijeron que aquí está la segunda colección más grande del mundo a nivel Récord Guinness de cajitas de cerillos. ¿Cuánto tiempo les habrá tomado coleccionar todos los cerillos? Parece que este negocio sabe cómo combinar diferentes actividades. Coleccionar cerillos, vender mosquitos y recibir a todo tipo de programas que quieran hablar sobre ellos. Obviamente no tan originales, creativos y divertidos como este. Lo que está bien no puede estar malo. Dicen que han venido de diferentes programas. Aquí, pero yo no necesito hablar así para poder disfrutar de un rico mosco de Toluca. Las diversas tiendas más importantes de Toluca están ubicadas dentro de los portales. Estos portales son considerados los más bonitos y los más extensos de toda América Latina. Cuentan con 118 arcos, pero a mí que no me lo cuenten. Yo prefiero contarlos. Vamos a hacer un ejercicio mental. ¿Qué es lo primero que viene a su mente cuando decimos Toluca? Además, claro está del pestilente olor que sube cuando uno va por la carretera. Pero bueno, esa es otra cosa. Empieza con torta y acaba con de chorizo. Por fin no tuve que buscar tanto para encontrar las provisiones que necesitamos en nuestra búsqueda de loco. Chorizo verde, chorizo rojo, chorizo ahumado, choriqueso, longaniza... Bueno, sin albur, claro. Entre otros muchos productos. Se consiguen dentro de este lugar donde casi como un arte lo cocinan al gusto del comensal. Para colocarlo entre dos partes de un pan y convertirlo en un platillo sencillo, pero muy sabroso. ¿Me puede dar cuatro tortas de chorizo, por favor? Y ya con suficientes provisiones para la subida, todo es blanco en mayo. Veamos los maravillosos portales por fuera, porque el único dato que podemos dar por cierto, bien sentado y contundente, es antigüedad. Los portales se comenzaron a construir en el año de 1832 y no fue sino hasta 1917 cuando terminaron esta. Toluca, que significa lugar donde está el dios Tolotzin, en aquella época se conocía como el dios de la cabeza torcida y definitivamente era algo así como el superhéroe del lugar, ya que de él dependía una cosecha en auge o en declive. Por lo tanto, las ofrendas a este dios eran muy generosas. Y vaya que los tiempos han cambiado. Pero actualmente ya no costea ser superhéroe. Yo creo que los superhéroes necesitan dinero, no sé, tienen algunos problemas económicos, porque estamos viendo que Buzz Lightyear, Winnie Pooh, incluso un Power Ranger, están boteando allá. Parece que van a tener que dejar esa ambición por salvar al mundo para convertirse en cómicos, que es lo que más tiene auditorio, sean o no sean graciosos. Llegamos y creo que a Toluca le encantan los payasos. Más bien el payaso aquí parece al pobre hombre que pasaron al frente y lo están vistiendo de mujer.